La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Nelson Mandela, buenas tardes a todos los asistentes. Mi nombre es Ana Regina Chusevallos. Represento con mucho orgullo a la Escuela Primaria Octaviano Solís Aguirre, turno matutino del municipio de Tulum. Participo en este octavo Parlamento Infantil con el tema La Escuela que Quiero. La educación es un aspecto fundamental para el desarrollo de todo país. Esta nos permite la posibilidad de acceder al razonamiento y alcanzar la libertad. Los datos son duros. México se encuentra en los últimos lugares con la proporción más baja en materia de educación entre los países de la OCDE. Su promedio es del 37% según el panorama general de la educación en 2017. Más grave aún es que el 40% de los niños en México no concluyen su educación primaria, según datos de la Asociación Mexicanos Primero. La educación es el único camino para construir un mejor futuro. En 2013 se promulgó la Reforma Educativa. Su objetivo fue darle calidad a la educación. Escuchamos, según datos oficiales, que se han invertido en materia educativa 47.500 millones de pesos. Esto, contrastado con la realidad de mi escuela, puedo mencionar con tristeza que hacen falta salones, faltan sillas, rebasando por mucho la normativa en vigor. En la escuela que quiero es aquella en donde coincide la escuela comunitaria, la escuela incluyente, en la que se aprenda de verdad, en la que se desarrolla el discernimiento ético y el sentido crítico. Esa escuela que es laboratorio de cambios en la democracia pacífica, creativa y participativa, en la que se respeten los derechos humanos, la que nos motiva a ser mejores cada día, la que nos genera voz en estos espacios, la que permite alcanzar una igualdad real entre todos los niños de México. Esa, esa es la escuela que yo quiero. Gracias. 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 Gracias.